Hola, soy el Magallanes y bueno, desde que empecé esto de las historias me han preguntado si los puñales tienen algo grabado en estudio. La realidad es que no tenemos nada, pero sí tenemos esto. Este es el único disco que hay grabado en físico de pues una tocada. Así rapidito, este disco se grabó en los 15 años de la hija del Ricky. Así simple, el Ricky nos dice no, pues va a cumplir años mi hija, los invito. Cáiganle en calidad de invitados, tocamos una tanda y fierro. Ah, Simón. Este, el disco es el disco más amateur que van a escuchar porque lo vamos a escuchar y no lo vamos a escuchar solos. ¡Papá! ¿Qué onda? Ah, él es el barrio. Ok, para los que no sabían, él es el barrio, es mi papá, el bajista de los puñales y pues bueno, vamos a escuchar el disco junto con ustedes. Mientras escucho el disco voy a hacer unas preguntas que ustedes me dejaron en Instagram. ¡Bah! Ocupo un grito de las viejas Raúl SD7 pregunta ¿Por qué le dicen el barrio? ¿Por guarda? Sí, así me pusieron... bueno, allá de... en el barrio donde hicimos el grupo, toda la gente me conocí por el barrio, o sea, por el barrigón, nada más una opción diminutivo, pero como el barrio. Esa es la realidad. Sí, barrio es diminutivo de barrigón. Sí, así, así, así. Canción favorita de tocar con los puñales. El columpio. El columpio. El columpio. Así es. Ok, no sabía que te gustaba. Digo, digo porque, porque casi siempre que nos pedían el columpio, ah, no, al que no le gustaba era el Ricky. Lo sabía que la cantaba, pero estaba en reja, por lo menos, estaba muy alta, eh, renegado por eso, pero, bueno, buena canción. Bueno, es que me gustaba, yo lo cantaba. Y Z pregunta, ¿el MAGA se reía igual en las tocadas que ahora? Sí, siempre hacía eso, igual de burles, cabrón En muchas ocasiones tuve que, pues, calmarlo Porque se carcajea de cualquier cosa, ¿no? O sea, el güey Y a veces En las toqueras, pues, alguien cometía algún error o algo Y hasta te rías, no te burles, o sea Porque estábamos en plena fiesta, ¿no? Y se ve que estábamos controlando Pero sí, siempre se ríe igual No es nuevo A ver José Luis G. me pregunta Top bajistas O sea, bajistas de, no le hace conozco el nombre y los grupos ¿De bajistas? Ajá Además que Me gusta toda la música, ¿no? No me gusta en especial el norteño, ¿no? Porque yo toco el norteño Este, mi música favorita es lo tropical Todo lo que son cumbias, o sea, vallenatos y todo eso Y precisamente hay un grupo que se llama la tropa vallenata Y trae un bajista muy bueno, o sea Ok Y en bajistas norpeños, pues Me gustan, hay muchos muy buenos ¿Puedes decir el grupo y ya los grupos que te lata el bajista acá? Mmm, pues El Intocable, que para mí es un parte que toca muy muy chingón Ok, ¿Feliz Salinas? El grupo Palomo toca Una cuestión Sí, como muy sencillo, pero toca muy muy padre Ay, joder, si me escapan El de Conjunto Primavera Es un, es algo como muy Es un bajista muy Como que se oye como muy sencillo Pero tiene la gracia, pues, de que Es muy versátil al tocar O sea, igual toca algo norteño Igual toca algo balada Pero, sí, muy bien Y por ahí, ay ¿Cómo se llama el otro grupo? Ay, se llama el nombre ¿Cuál? ¿Cuál toca? De... Ay, ay, ay De Pesado Ok, sí, sí, fue muy pequeño Ese, ese cuate también toca muy 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 chingón De hecho, toca una canción por ahí que es un cover de los Bukis Y, no, pues, toca muy 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 fregón, la verdad No, me podría ir a pasar toda la noche Pero es que yo admiro a muchos A muchos bajistas Los bajistas que tocan jazz, o sea Pero es otra cosa Ok Este Pues me gusta toda la música, pero Esos es lo que El norteño son los que más me gusta Ok Así es Guardiola492 pregunta ¿Cuántos años tiene? Yo tengo ahorita 54 años Así es Ya estoy viejito A ver, ¿cuántos años tienes con los puñales? Con los puñales Como... No, pues, como 40 Porque Sí, menos como No, menos Pues fueron Como 14 años 14 años, sí Me han quedado como unos 38 más o menos Ok Ok, esto es casi para mí Pero, pues, para ti Victorino RH ¿Qué tan notorio fue en los puñales El proceso del Maga Al aprender más el bajo quinto? No, pues, antes que nada Antes que notorio Es que Como todos saben Yo mismo que todos saben Que él estudió Guitarra clásica Entonces El bajo quinto Para él era algo nuevo De hecho Hay una persona que Él menciona mucho Que es mi amigo Carlos Alias El Manzana Y él era mi bajista Y tú ya sabes la historia Que era medio borrachín Y... Pues no, era muy Era un... Él siempre ha sido un gran amigo Independientemente de... De... De sus borracheras Que viajaba Y fue cuando Pues decidimos Hacer un lado Y no por eso Dejamos de estar amigos Seguimos siendo amigos Y somos amigos todavía Este... Y él fue quien Le empezó a dar a Oscar Los primeros acordes Porque Oscar no sabía nada Nada, absolutamente nada Este... Y fue muy notorio Porque... En la cuestión De... Él tenía toda la teoría De la guitarra Entonces El transportarlo Al bajo sexto Pues... Fue algo Más sencillo ¿No? Pero Independientemente De todo esto Hay... Todas las personas Tenemos un don En la vida Y este güey Tiene el don de tocar O sea Se le dan Hay quienes Tienen el don De... No sé De... De cantar Otros De hablar O sea Entonces Es parte Y lo más importante De todo Es que siempre Le echó ganas Siempre Fue adelante Siempre buscó Sin que nosotros Le dijéramos Oye tienes que tocarle Igualito Lo que queremos Era tocar No era exigencia Pero él se exigía Bastante Y tocaba muy bien O sea Y toca muy bien A la fecha Eso es Es lo que les pude decir De cómo fue aprendiendo Fue un proceso Este... No se puede decir Muy largo Porque en muy poco tiempo Empezó a dominar Las canciones Y pues Fue un buen elemento Para nosotros Se lo están oyendo Es cuando tocaba Hacía solos Y todo eso Entonces Es cuando decimos Pagarle igual que nosotros Y ganar Y ganar igual que nosotros Es una Es uno de Es algo que En todas las agrupaciones Hace que se desarmen Porque Si en realidad Quiere tener más dinero Es que yo soy el que canto Es que yo soy el que toco O sea Eso no tiene nada que ver Desde el momento Que soy una agrupación Un grupo Pues se deben de repartir El dinero igual Y si alguien quiere ser estrella Pues Que se vaya solo A ser esa estrella Yo pienso que Esa es la clave De que los españoles Se hubieran durado Un poquito más de 14 años Y nunca nos peleábamos Por nada Siempre Pues Bien amigos Todos O sea Nos entendíamos Este En todos los aspectos No nomás En tocar O sea Sabemos de nuestras Militaciones Este Si yo les digo Ah es que Haremos un grupazo No Ustedes Va a haber mucha gente Que va a estar viendo Y tenemos detalles Pero Hacemos O sea Cada tiempo Ponemos un buen esfuerzo Porque se viera bien Porque se viera todo bien Ustedes saben Que cuando tienes un grupo Norteño Tienes que saber Infinidad de canciones Y lo que va saliendo Lo que va saliendo Pasan los años Y pasaba que a veces Diez años después Nos quedaron una canción Que habíamos tocado Y pues ya Ya no te acuerdas Ni en qué va Dices Ah si no las sabíamos Pues si Pero Todo va evolucionando Esas son de las cosas Que les puedo decir De una agrupación Y pues que no se vayan Con la finta De dinero El dinero A fin de cuentas No es importante En la vida Lo más importante Es la amistad Yo tengo buena amistad Con todos mis amigos Mis compañeros De los puñales Nosotros decimos Compadres Y Somos cuates Nos vemos Nos vemos muy bien No tenemos nada Que hablar mal Uno del otro Eso es Es lo que Creo que deben Llevar en las agrupaciones Más que nada Tener una gran amistad Para que las cosas Funcionen bien Así nada más ¿Y qué más preguntaron? Ah Preguntan Bueno esto creo que Ya lo contestaste En el anterior Que dice ¿Le pensó En integrar Al Maga Los puñales? No No estaba dentro De mi idea Llevarlo Porque Porque Más que nada Yo creo que se preparara Como cualquier papá Imagino Que tenga hijos Quiere que se repare Para que Tenga una mejor vida Un mejor futuro Pero ya Cuando empezamos A A tocar y todo Y yo Víjate a mi amigo Carlitos Nomás no No se había llenado Por sus borracheras Por eso decidí Integrarlo De hecho pues Algunas Bueno para que vean Que yo con Carlos Nunca quedé mal Este A veces Hicimos a A lugares Donde no podía Entrar Oscar Porque estaba muy chico Al bar gay Y todo ese rollo Y ya después Si lo tuve que llevar Al wey Porque No tenía más opción Este Y Y esa era mi idea Pero se fue Integrando Integrando Y como yo le dije Para hacer algo En la vida Te tienes que preparar O sea Y pues Sigue preparándose No se No se hasta donde Voy a llegar El algún día Me ha dado Muchas satisfacciones El verlo Como ha crecido Y no más Como Porque toque bien Sino como persona O sea Cada vez es más Ustedes lo ven Que se ríe Y cuenta desmadre Pero es muy inteligente El wey O sea Lleva una vida Bien O sea No usa droga No usa vino No fuma Cuestiones de que Yo si las tengo Porque a mi Si me gusta El vino Y los cigarros Y todos es madre Y cosa que ellos No Bueno digo ellos Porque mi otro hijo Es igual que él O sea No Muy tranquilos Eso Les puedo decir Otra cosa Que Que yo les quiero decir A todos Antes que nada Bueno Ahorita que ya estoy Aquí conozca Es Darles las gracias A todos Por Por haber Pues No se Estar con mi hijo En su página Y O sea Me da gusto O sea Que haya gente Que Viva un video Para aprender Yo aprendí así Yo no fui a la escuela O sea Que diga Ah yo soy un músico Estudiado Como mi hijo No Yo igual veía Videos en el En el internet Para aprender Este Y les quiero dar Gracias a todos A todos los Suscriptores Que están con Oscar Yo Por ahí veo Sus Sus comentarios Unos muy buenos Y otros Y otros muy pésimos La verdad Pero como le iba a Oscar Siempre va a ver Alguien Que nada más Este Es mala leche O sea Mala onda O sea Para no les hagas caso Eso Eso no hay un Que quiera Pero Gracias de verdad A todos A todos los Suscriptores Que tiene Oscar Y que bueno Que sigan aquí En el canal Eso Les quería agradecer Ok Dice Isaac Crazy ¿Es cierto Que el Maga No se le rajaba Ninguna comida? No 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 Hasta Vivian con pelos Comió el güey Es verdad Eso de los tacos De cartílago Que no Nos dieron A una fiesta O sea Los pinches tacos De araña Pero doña Que También Un saludo Doña Queco No Muy rico Que hace la señora Este No Este Siempre fue muy bueno Para comer O sea Ahí se ve el güey O sea No Es una plumita Este No No Muy bueno Este Comemos Como todos los músicos No creo que Seamos la excepción Cuando vienes ya de madrugada Al primer pinche Te quiero que te encuentras Sobre Este cabrón O sea Este bien O este mal Como es porque Tienes hambre O sea En la mayoría de fiestas Te dan de comer O sea No sé En 14 años Que estuvimos Tocando Con los puñales Yo pienso que Dos o tres fiestas Nos dieron Pero en todas En todas Nos daban de comer O sea Pero resulta Y a los gustos Estaban de fiestas Donde le sirven Verduras Con un pollito Ahí Y la verdad Pues Pues Tomen costo Tragar frijoles Y Y mis te Y todo ese ruido Entonces sales Y aunque te hayan De ahí Tienes hambre O sea Porque ya son Las tres Cuatro De la mañana Y tienes hambre Otra vez Y Pues Donde cayera Ahí comíamos Y pues Toda la gente Tiene donde íbamos Nos daban de comer bien Incluso Había lugares Donde llegábamos Y nos hacían comer Antes de tocar Y les decíamos No es que Vamos a tocar Pero no Se ponen a tocar Y luego ya no quieren comer Porque Si algo Tienen los puñales Es que Empezamos a tocar Y Y si la mente Estaba fuerte No nos parábamos Si nos contrataban Tres o cuatro horas Las tocábamos Seguida O sea No nos parábamos Es otro de los errores De los grupos Es 45 minutos Y van y se sientan Pero si la gente Está bien feliz Para que va Si te sientas O sea Sigue tocando O sea Ese es La gente está a gusto Y desperdician El momento Van y se sientan El que sigas tocando Hace que esos Mismos clientes Digan Oye yo llevo un grupo Y no se hacen pendejos Esa es la realidad O sea Les gusta que Que toquen Que toquen Que sean fluidos Muchas veces Se paran Y están A darle Y a darle Y un saludo Para fulano O sea Todas esas cosas La gente va a bailar La gente va a divertirse O sea A lo mejor Ya cuando seas Muy famoso Pues que mandes Saludos Y eso Estás viendo A los tigres A grupos Que chido No Y los tigres Los tigres Tocan continuo No sé Pero hay muchos grupos Que te la pasan hablando Más de lo que tocan Eso no está chido Se cayó Por eso no sé Perdón audiencia Estaba muy meco Para tocar Con Con Matiz Ok César Cedillo Mireles pregunta ¿Qué opina De los Storytime? Ah no Pues es que No Los Storytime Está Está padre Porque En verdad Si nos posaron Muchísimas cosas Divertidas O sea Igual Oscar No platica Lo que le pasó A él Platica Lo que le pasó A los demás El cabrón ¿Verdad? No nos ha platicado Un día Que le creyó Una bucina Era una patada Era una tocada ¿Verdad? No nos ha platicado El güey Una vez que vinamos También de Tocamos allá Por la barca En un evento Y teníamos Una camionetilla Porque la Nosotros se descompuso Nosotros estaban A toda madreada ¿Verdad? Era una pinche Que me da esta fea Era una Daxon Me acuerdo Pero estaba Súper madreada Esa es la realidad Ah El día del trailer No El día que jugamos Es que Éramos cinco Y cabían tres En la cabina Y atrás dos Entonces jugamos un volado Y perdimos Y este güey Nos vimos atrás Pero pues No tiene nada más Lo irte atrás Sino que Ya cuando veníamos Empezó a llover En la madrugada ¿Dónde te hacías? Ya veníamos En la carretera Ya nos hicimos Bolitas ahí Y eso No se los voy a platicar El güey De hecho Nos quedamos Nos quedamos dormidos Nos quedamos dormidos Y me acordé Tú no te acuerdas Pero si te vas a acordar Veníamos acostados Atrás Pues hechos bolitas Pues así Pues que tiene Y de un de repente Nomás vimos Un pinche trailer Que venía atrás Pero Nos despertó Con los jocones Pues es Pero veníamos Todavía medio camino Que si Hay cosas Que no les he contado Todavía queda Queda bastante No Pero Nos pasaron Cosas divertidas Más que nada Y yo pienso que No me dejarán mentir Todas las agrupaciones Les pasan cosas Más que no tienen La oportunidad De platicarlas Pero Seguro que hay Miles de historias Divertidas La verdad Muchas veces Platicamos Lo chistoso Pero también Hubo ocasiones En que Muy tensas Muy Muy Tristes No Pues ir de aquí Vamos a tocar Y una camioneta Nos rebasó Y adelante De nosotros Se pararon Y le dieron Un balazo En la cabeza Y nos tocó Ver a un lado Cuando nos estábamos Escurriendo la sangre El bate De su Aquí en su silla Sí Este Esas son cosas Muy tristes Que te toca ver O sea No No todo es felicidad En una agrupación Hay cosas Hay cosas tristes Pues Este Ondas que te sacan Te ponen a pensar Pues que la vida es No es tan fácil Como parece Y Pues hay que cuidarse Siempre Y como músicos ¿Qué les puedo decir? A todos ustedes Que tienen una agrupación Siempre hay que respetar Porque Yo Número uno Es decir No tomen Esto es un grupo Es un trabajo Les están pagando Por Por tocar Y ustedes se ponen a tomar Imagínate Los músicos Borrachos Y los de la fiesta Borrachos Pues va a haber un pique Al rato O sea Eso no No está bien Por eso no deben de tomar tanto Deben de estar conscientes No digo que no se vente Una cerveza O O dos No sé Pero no ponerse igual Que los de la fiesta Entonces Eso está Eso no está chido La verdad Otra pregunta Esta es muy buena Sí ¿Cómo aprendió a tocar el bajo? Aprendí a tocar el bajo Bueno Del bajo eléctrico No Ni lo conocía Yo aprendí a tocar Con el tololoche Entré a un A un coro Ahí en un templo Y tenían un tololoche Que de hecho Tenían las Las clavijas de madera Y lo teníamos que meter En un balde de agua Para que se hinchan las clavijas Y poder afinarlo Y yo no lo tocaba Pues yo tocaba guitarra En ese tiempo Y me empezaron A prestármelo Y ahí empecé A tocar El tololoche Y pues Hay muchos Que se creen Muy bajistas El bajo eléctrico Pues la verdad Lo toca cualquiera Pero el tololoche No lo toca cualquiera Eso se los aseguro De mis experiencias Más Así más Fuertes En el bajo Una vez toqué Un 10 de mayo Toqué 11 horas Con el tololoche Tocar 11 horas Yo no llevaba Con cual dedo darle O sea Yo los tenía Todos ampollados Este No El tololoche No es fácil Pero es uno De los instrumentos Que rellenan Todo O sea Tocar el bajo eléctrico Pues no No tiene mucho Mucha ciencia Entonces Que todos Que se sienten Muy bajistas Los quisiera ver Tocando el tololoche Para decirle No Si la verdad Si no hay muy chingón Para tocar Todo el tololoche Otra cosa Y así aprendí O sea De que Gente que te va Enseñando una cosa Y otra Y otra O sea No tengo ahorita En mente Quienes me dieron Mis primeros Clases de bajo Creo que fue Un cuate que se llamaba Martín Y ahí en el templo Y otro que se llamaba Le decían el pato Ramón el pato Son los que empezaron A prestar el bajo Luego ya yo tuve Mi bajo Y pues yo Yo tenía Cladijas Y todo Para afinar Si ya no eran De madera Y fue De modo Que me fui enseñando Eso si Aprendí bajo Es muy padre Tocar el bajo Dicen que es más difícil Cargarlo Que tocarlo Pero eso no es cierto La bronca Es tocarlo Porque el que está Tocando el bajo Casi no lo escucha No se da cuenta Que la gente Que está Cinco o seis metros Es la que está Disfrutando el bajo Es donde se oye Cómo retumba Realmente el instrumento Pero a quien Lo estamos tocando Le das recibo A ver si tú no te vas a oír Sino que retumba Hacia adelante Es así como Me empecé a enseñar Y todavía no me enseño O sea Nunca terminas de enseñarte ¿Qué onda? No Voy a Pues el chiste Era que la gente Escuchara Yo iba a hacer Este video Y esperaba Que mi papá Contestara Más callado Pero qué bueno Que está hablando Mucho Creo que va a ser Un video Que les va a gustar A ustedes Y Dice Alfredin 500 ¿Cuál es el grupo Que más le gusta Escuchar? Hablemos de Norteño De Norteño No Me gustan todos Todos tienen Grandes cualidades Todos tienen Buenas canciones Y Sería muy hipócrita Si les digo Ay Me gusta Pesado Me gusta Intocabla Me gustan Los tigres Me gustan Los relámpagos Del norte O sea Todo eso O sea Todos Todos Tienen Muchas cosas Que aprenderles O sea Y más cuando Tocas en un grupo Que te piden De todo O sea Entonces Tienes que aprender De todo Y escuchas Escuchas Y te das cuenta Pues que Aunque sea Mismo Dicen a veces Es primera Segunda Y tercera Pero cada quien La toca en su estilo O sea Cada quien Canta Todos tienen Son diferentes Matices O sea Se me olvidan Puede estar Tigrillos Para tocar Cumbias No sé No, no Hay un montón De cosas Me gustan todos No, no Sería muy hipócrita Si les digo Me gusta nada más Este Me gustan Todos Es muy padre Aprender de todos Tocarlo Y disfrutarlo Porque se disfruta Tocar la música De quien sea Y tratas de Parecerte lo más posible Nunca le vas a llegar Porque todos somos diferentes Pero sí que la gente Al escuchar la canción Me diga Ah, esta canción está chida Porque cuando nosotros empezamos Me acuerdo que una vez Llego mi compadre Me dijo Ah, ya saqué una De Ramón Ayala Y a ver Échate la compra ¿En qué? La mayor Creo que me dijo Que estaba Y empezó a tocar Según Enrique Quinto Y yo Pues Pinche compa Pues cuál es Y me dijo Que era Chaparra De mi amor ¿Eda? Ya no sabe Que compa Mamá O sea No se parece Nada Pero íbamos Iniciando O sea Es más Nosotros Iniciamos Los puñales Nunca Esta es otra Historia Como es que decir Nunca Hicimos el grupo Pensando Vamos a hacer Una agrupación Y vamos a trabajar Y vamos a ganar Varo Una vez nos juntamos Porque Queremos ser un grupo Para ir a tocar Con mi esposa Con mi mamá Con mi abuela Con las tías de ellos O sea Nada más para eso Era el grupo Y hubo gente Que nos apoyó Bastante El hermano De mi compadre Que más no recuerdo Fue el que Nos costó el dinero Para comprar El primer equipo De los puñales El baldo Y entonces Este Mucha gente Que agradecerle Que nos ayudaron Bastante Al empezar Gente que nos rentaba Los equipos Para que fuéramos A tocar Yo me acuerdo Que le tuve que comprar Hasta una pastilla Que le puse Al Tololoche Para que se escuchara Porque pues Tololoche No es de pastilla Y así empezamos Si lo voy a después Comprar Mi primer bajo Me acuerdo Con Bruno Ibañez Que no se ve Ni pequeña chingadocera Porque La afinación De un Tololoche No sé A lo mejor Muchos lo afinan Como igual que la guitarra Pero la afinación Real de un Tololoche Es La resoldó Esa es la afinación Original de un Tololoche O sea No sé Cómo decirlo Un Tololoche Pues Ay Cómo las quiere decir Esa es la primera afinación Que yo aprendí Y yo lo sé tocar así A lo mejor Lo que me está viendo Sabe de lo que estoy hablando Que está La resoldó Y no Ni la resoldó O sea Es como tocar El bajo Entonces cuando yo compré El bajo eléctrico Pues en el malo Pues a chingado Si yo te he tocado a rey Ay Porque aquí no me da O sea Y era igual que la guitarra Entonces Hubo ocasiones En que llevaba El Tololoche Y llevaba El bajo eléctrico Y me servían las canciones En el bajo eléctrico Y otras en el Tololoche O sea Es una transición Pues que tenía que llevar Los dos Porque no me salieron las canciones Y pues es algo tan fácil Pero te das cuenta Hasta después Ahorita que mencionas eso Precisamente en este En este de lo que estamos Escuchando Yo me estrené El Zalapa Que ven en el intro De mis videos El primer Zalapa Que tuve Y mi papá se estrenó Un bajo de cinco cuerdas Para esta tocada Así es cierto Y me acuerdo Que cuesta tocada Se llevó Es que Todavía tiene un Yamaha Un Yamaha negro Y el que tenía Y me acuerdo que era lo mismo De Es que me voy a perder Si me llevo el de cinco cuerdas Porque diez tropezos Son cinco No son cuatro No pues es que estás impuesto A veces pues estás Tocando Y si te vas para arriba Para el cabrón ¿Qué ando haciendo? O sea Pero es muy padre Es muy padre La música Tantas cosas Que te hubiera que platicarles Pero si hay Oscar De verdad Platicando A veces se le inventa El güey Y no se le creen Que es patando Dice Que si te cagaban Cuando te cagaban Eso no les iba a decir Pero ahí dice eso ¿Quién es? No dice ¿Cuál fue La peor vergüenza? No, no, no Es que dice Si te cagaban Tu papá Cuando tocaban Ah, ah Dice Pedro 24 No Ya ves Lo que no le conviene Le cambia El güey Y se dice En fin Me va a chingar Mi papá No, así lo pendejeaba Porque Es una de las cosas Que lo regañaba yo Es porque Eran las 10 Y ya se quería dormir En jueves Y decía Me chingues Oscar Es la hora de que Empiezan los músicos A tocar Y donde quiera Se quería dormir O sea Pues está impuesto A dormirse muy temprano En la casa Y así O sea Cuando tocábamos Se ponía de malas Cuando hacían otra hora Y le volteaba A ver la cara Pero es obvio Cuando no trabajas mucho Se te hace Y dices Ah, no chingues Pero ya con el tiempo Se fue agarrando la onda Que pues Así es la música O sea Otra hora Y otra hora Y pues Quiero toda madre Porque te están pagando Y eso es muy padre Y a veces le decíamos A la gente Es que nos tenemos Más canciones Toca las mismas Y te pagaban O sea Me imagino que Lo se ha pasado En algunas agrupaciones Porque la gente Quiere suger música en vivo No hay nada Como la música en vivo La verdad Porque esto de que llevan Un DJ con discos No Son esa madre a mi Voy a decirlo Me caga la madre O sea No me gusta O sea Pan, pan, pan La gente no puede Ni platicar No, no No me gusta Es mejor la música en vivo Desde la que sea Puede ser marimba Mariachi Bueno Banda no tanto Porque Se me puede decir Que me gusta mucho La banda La verdad Si los escucho Una hora Dos Máximo Y después Ya es como un martir Escuchar esa madre O sea Pero además todo Rock Este De todo Hemos escuchado O sea Hemos andado En Muchos tipos de fiesta Y está chido La música en vivo De la que sea La verdad Ok Ok Dice Aunque tienes como 5 minutos Para responder esta Ah chingada Bueno Déjame Déjame Ok Dice Chris Clinton 94 ¿Cuál fue la peor vergüenza Que pasaste con Oscar? André que se estaba burlando De un señor Que cantaba Bien feo A veces se hace medio vergüenza Porque Pues el señor estaba muy cerca Así Y se si cantaba Como Gazú El güey La verdad A cantar Bien feo El señor Pobre señor Pero les digo A veces se debe uno de las cosas Y no se debe uno de burlar Pero yo no entiendo a Oscar Porque pues estaba chico O sea Estaba más morro Entonces Pues él se le hacía fácil carcaquearse Y le decía Cállate cabrón O sea Pero le decía así discreto Cállate no te estás burlando Y él seguía riendo Y él seguía riendo O sea Yo pienso que es una de las Vergüenzas Que hace Digo Hablando de agrupaciones No sé Tiene otra vergüenza Que va a pasar en la vida Del güey Cuando estaba chiquito Bueno Esto está chistoso Íbamos en el camión Y pues Me dieron ganas Me eché un pedo Así Y le dió el olor Y el güey Y el tío me dice Oye Oye Te echaste un pedote Y me dice Viene en el camión Y la gente Que vine acá de volada Eso se hizo Una vergüenza Porque me descubrió Estaba chiquito Había tenido Tomamos 4 años 3 no sé Estaba chiquito Constantino Vásquez ¿Cuál fue su mejor momento Tocando con los puñales? No Hubo muchos Hubo muchos Hubo muchos Este Pues cuando las agrupaciones Nos invitaban a sus eventos Y se siente muy padre Tocar en un escenario Se siente muy padre Tocar en la tele Se siente muy padre Tocar en una fiesta Desde que empiezas a tocar La gente baila Y toca 5 horas Y bailan Tenemos una salida Que era del chavo del 8 Y hasta esa bailaba La gente Entonces se siente muy satisfecho De lo que haces No Tiene muchos momentos bonitos En la agrupación La verdad No Bueno Es de los De los que más me recuerdo Este Pero Si si Yo creo más De los más De los más Padres Ay Yo cuando tocamos en los cántaros ¿Cuáles cántaros? Con los 15 años De la De la hermana de Huichu Si cuando te dan El equipo grande Porque Es muy emocionante Tocar con un equipo grande Porque Bueno Es emocionante porque Tocas y tú Y es bien Si la cagas Pues se oye bien Bien machín La cagazón Pero si es chido Tocar con Equipos grandes Y Pues son las mejores experiencias Tocar con equipos grandes Hay unos sonidos Muy 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 buenos Hay gente que nos Que la rentamos Hay un señor que se apidaba Maderas Oh Maderas Estaba otro El Sinaí Que fue el que grabó Este Este disco El Sinaí O sea Este Ingenieros muy buenos O sea Que estás tocando Y Y ellos Hacen que te escuche Mejor Un saludo Para todos los ingenieros También hay unos muy Muy buenos Que hacen que las agrupaciones Escuchen bien La verdad Gracias a ellos Porque a veces Tú estás acá atrás Y tú no escuchas A veces estás renegando Porque no te escuchas En los monitores Pero adelante La gente está disfrutando El sonido Y ahora está renegando O sea ¿Por qué te quieres oír Si adelante está Escuchándose bien Eso es Nada más Lo que puedo decir De buenos momentos Que haya pasado A ver A ver Y bueno Ahora que Bueno No hemos tenido La oportunidad Ojalá Ojalá Tenga la oportunidad De invitarlos A todos Para que les pregunten Y ellos Contesten Jamás Pero que es lo que les digo O sea Una agrupación Onde hay un caimán Nunca va a funcionar Ni en las agrupaciones Grandes O sea Los caimanes Siempre hacen Que se desarmen Por lo mismo Porque son gandallas Que se quieren llevar Todo el dinero O sea Eso no está bien El pastel En la vida Eso para Para todos Estar felices No Nunca los caimán Ni en estos güeyes Si los hacía desafinar O sea Porque a veces No querían guardar nada O sea Yo decía Hey guarden cabrones Porque ocupamos No sé Ocupamos unos micros nuevos ¿Sabes qué? Todos ocupaban dinero Unos para gastar en la escuela Otros para comprar ladrillos Otros para tragar barbacoa O sea Que rica la barbacoa Era como nuestra tradición Tocábamos los sábados Y el domingo Y íbamos con el Benny Benny patrocínanos Muy buenos tacos Benny ¿Dónde se viene de Guadalajara? ¿Dónde está el Benny? Sí Pero ¿Dónde está el Benny? Riquísimo Sí Muy bueno Chulado Eso es lo que hacíamos O sea Lo que están escuchando Es lo que tocábamos Si se fijan No nos parábamos Íbamos tocando Una canción Tras otra O sea Fue cuando Nos llevamos a Mi compa chavita Que bien chingada Que quería tocar Y ya cuando estábamos tocando Ah que chingada No mames ¿Verdad? Así decirlo Este güey le invita A ver que yo No mames viejo Bájale viejo Gracias a toda la gente Que estábamos Saludos a mi compa chavita Sí, sí, sí Este Super cuate Y también Pues algo así Muy triste Que fue El crecimiento de su hermano Mi gran compa Barney Sí Y chavita lo sabe Este De modo Este Es algo triste Pero bueno Como les digo En la vida hay cosas Bonitas Y hay cosas tristes Y eso es una de las más tristes Que últimamente me ha pasado Pues dame cuenta Que ha sido Precisamente hermano de chavita Que es Es Barney A toda madre El Barney Este Muy muy buena persona No porque ya no esté con nosotros Yo aseguro Que mucha gente Que lo conoció Sabe No me dejaron mentir Que era un gran ser humano Ese Barney La verdad Pero bueno A ver que le invitamos a la chavita Pues se damos un cútero aquí Más que nunca ¿Y qué dice? Oscar López Que os digan esto Un ingeniero de venido Calificado Buenas noches Occhich López 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 Lo que más quiero En esta vida En la batalla Esa es mi fundita Lo quiero mucho En el bajo El único cubano Sin documentos En México Íntimo amigo De Mariano Barba Luis López 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 López